que sí, que sí, que puta que al Madrid que puta que al Madrid, que puta que al Madrid que puta que al Madrid, que sí, que sí vamos a mi Sevilla, hinchada en traeración a todos, a todos los polígios y afición buscar en el pato y se dejando por nosotros en la animación a todos los polígios y afición y a todos los polígios y afición y a todos los polígios y afición Vamos con el corazón, con el estilo entendemos los jugadores y la afición Ustedes muertes en el campo, nosotros los vi en la animación ¡Ellos le huevos! Con el corazón, con los nacemos, con la elección que somos todos Por defender esa camiseta ¡Esto es una lesión de orgullo, eh! ¡Esto es una lesión de orgullo! ¡Mira, vamos con el brazo de nuestro, ¡este de cambio! ¡Más fuerte, vivo, eh! ¡Vegamos todos por defender esa camiseta! ¡Eso de nuevo! Con el corazón, con los nacemos, con los nacemos ¡A que salen campeón bajo semillas! ¡No le falle a toda su gente! ¡A ver si no entendemos los jugadores y la afición! ¡Ustedes muertes en el campo, nosotros los vi en la animación! ¡Eso de nuevo! Con el corazón, con los nacemos, con los nacemos ¡Vamos, eh! ¡Con los nacemos! ¡A que salen campeón bajo semillas! ¡A que salen campeón bajo semillas! ¡No le falle a toda su gente! ¡A ver si no entendemos los jugadores y la afición! ¡Un tema en el verde, respetan的时候! ¡A que salen campeón bajo semillas! ¡Ustedes muertes en el campo, nosotros los viví en la animación! ¡Eso de nuevo! Con el corazón, con los nacemos ¡Vamos, vecinos, venidos! ¡Vamos, vecinos, venidos! Los jugadores y la afición Se levanten suerte en el campo, no son todos ¡Vamos, vecinos, venidos! ¡Vamos, fuertes! ¡Se revuelve! ¡Volvemos al corazón como lo hacemos! ¡Nos ustedes, de Dios, tenamos todos! ¡Volvemos en la camiseta! ¡Se revuelve! ¡Volvemos al corazón como lo hacemos! ¡Y nosotros! ¡Nos ustedes, de Dios, venidos! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos, vecinos! ¡Nosotros nos apoyamos, eh! ¡Nosotros nos apoyamos! ¡Vamos! Los jugadores y la afición Si queremos desear en el campo nosotros lo vimos en la animación ¡Echa el huevo! ¡Con el mal corazón como lo hacemos! Los unidos nerviosos estamos todos, por defender esta nariceta Es ya de vuelo, por ver más corazón, por ser que baño Hay que salir campeón, vamos a seguir No se cabe, no se cabe esto, vamos a ir al tema A ver si no entendemos los jugadores y la afición Ustedes parten en el campo, nosotros los vivimos en la dimensión Es ya de vuelo, por ver más corazón, por ser que baño Los unidos nerviosos estamos todos, por defender esta nariceta Es ya de vuelo, por ver más corazón, por ser que baño Hay que salir campeón, vamos a seguir Y que el orgullo que ellos no tienen, el orgullo que ellos no tienen A ver si no entendemos los jugadores y la afición Ustedes parten en el campo, nosotros los vivimos en la dimensión Es ya de vuelo, por ver más corazón, por ser que baño Los unidos nerviosos estamos todos, por defender esta nariceta Vamos, vamos, eh, vamos, 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 vamos Con el gran corazón, por ser que baño Hay que salir campeón, eso es lo que va, eh Vamos a dejar lo que hay con los perros estos que están manchando nuestra camiseta Nosotros vamos fuerte, como sabemos, eh Vamos fuerte, eh, cuando juego, eh Orimos ahí por nosotros mismos, eh Los unidos nos vuelan a gozar Nos vamos todos hacia la calle Venamos en calle, pibá Y nos bajamos en la baralla Cuando te veas parecer Que la calzada se vuelve loca Y vamos, vamos, vamos Cuenta arriba, eh Cuenta pa' arriba, dos pa' arriba ¡Vamos! Hay que poner un poco más de huevo, más de huevo Eso que dice la gente Es solo un nuevo rasgo, amor de mi muerte No le hago caso, voy a irnos volados No se te hace guiño, voy a irnos volados Lolo, lolo, lolo. S wall-o, s wall, lolo, lolo. No celas de alone. No, eh, nos gustan las palos, paldinos, juegos gatilinos, y la prostitución. Somos sus guardias de alone. No, eh, nos gustan las palos, paldinos, acceso y juego clandestino en la prostitución. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! El exploté, bellanía. Y es por eso que hoy me corté, que mi chista se dan a la muerte La vida está en el mundo, la vida se veía, que mi chista se dan a la muerte Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria entre tu orgullo y tu amor ¡Los amos de arriba! ¡Los amos de Sevilla! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos, mi Sevilla! ¡Vamos campeón! ¡Vamos, mi Sevilla! 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 ¡Con nosotros, eh! ¡Con nosotros fuertes! ¡Semilla! 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 Bueno, con nosotros increíble, señores de autocón, ¿eh? Demasiado un poco buen esfuerzo, ¿eh? No nos gusta los bandidos, que evoca el destino en la Constitución ¡Somosistas de la General! ¡Como eh! ¡Somosistas de la General! ¡Como eh! ¡Somosistas de la General! ¡Como eh! ¡Somosistas de la General! ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh!